Es por ese sub, Hultivan, entiendo que eres un pendejo por lo que acabas de escribir de ese pa y el maquillaje es otra persona, jajajajajaja Amigo, ¿tú crees que yo compro máscaras de 700 pesos o bases Fenty de 800 pesos o casi mil para verme pinches igual maquillada y no maquillada, pendejo de mierda? O sea, ¿tú en verdad piensas que las mujeres gastamos dinero en maquillaje para vernos igual? Dime, no, o sea, mira, no lo baneen, voy a esperar tu respuesta de sí o no solamente, ¿ok? ¡Que no lo baneen!